La música tejana es una de las corrientes más ricas en estilos y variantes, con teclados y arreglos pop, con acordeón y bajo sexto e incluso con influencias electrónicas, siempre será uno de los géneros más completos e innovadores. No en vano tienen ellos su propia premiación, donde entregan galardones a lo más destacado de los discos hechos en el mágico valle. Bienvenidos a Solo Gruperas, hoy te presentamos el top 10 de las mejores cumbias tejanas con acordeón. Para la realización de este conteo estaremos tomando en cuenta los temas interpretados por cantantes tejanas, donde el acordeón juegue un papel principal en la melodía de la canción. Por lo que temas como Carcacha de Celina o celos de Stephanie Montiel no se encontrarán en este listado por tener su ritmo basado en el teclado. Y ese será motivo de otro conteo. ¡Comenzamos! El tema grabado en el año 99 por Magda Ramírez, vocalista de grupo El Reto, es una canción que sonó con fuerza en la radio. Además de poseer un ritmo bailable y dinámico, nos dejaba conocer la potente, pero dulce y cándida voz de la vocalista del grupo, originario de Roma, Texas. Número 9. Eres tú, todo para mí, Mireia. Mireia presentó dos producciones discográficas, pero sin lugar a dudas, Eres tú, todo para mí, se quedó para siempre en la mente de los fanáticos de la cumbia tejana. La guapa cantante estuvo incluso en la gala del 2001 de los premios de la música tejana, cantando esta melodía, logrando una sonora ovación por parte de los asistentes a dicha ceremonia. Número 8. Tú, Ana Román. Tras varias producciones exitosas, Ana Román lanzó su material titulado Tú en el año 96, siendo precisamente la melodía que daba nombre a la producción la que se utilizó como primer sencillo para promocionar el disco. Tú, de la inspiración de Héctor Escamilla, le permitió a la bella tejana mantenerse vigente y sonar con fuerza en las estaciones de radio del Valle de Texas y el Norte de México. Número 7. Chiquitita, Patsy Torres. Patsy es una de las más experimentadas cantantes de música tejana. Tiene una de las más sólidas discografías, y con Chiquitita sonó con gran insistencia en la radio. Además de que el videoclip de su tema se transmitía con mucha frecuencia en los canales de música grupera y programas de videoclips musicales. El tema es un cover del clásico de ABBA y llegó al mercado en México bajo el sello Joy Records. Número 6. Amor no me ignores, Noemí. Noemí era una de las cantantes más populares durante la segunda mitad de los noventas. Con el apoyo de Fonovisa, pudo llegar a los primeros sitios de popularidad con sus temas. Y no me ignores se escuchó con gran insistencia entre la comunidad hispana radicada en Estados Unidos y en todo el territorio mexicano. Llegando a promocionar su disco encadenada en programas de transmisión nacional en todo México. La guapa Elizabeth sonó fuertemente con Más y Más, presentando incluso el tema en una espectacular noche de los premios de la música tejana. Más y Más se incluyó en el disco Amantes, donde la cantante presentaba una amplia colección de buenas melodías de ritmo tejano que la posicionaron como una de las más populares artistas de este género. Número 4. Como tú y yo, Elsa García. La primera dama de la onda tejana llenó de éxito su carrera discográfica. Una enorme lista de discos respaldan su brillante trayectoria. Y el estilo de sus temas iba desde canciones de corte ranchero hasta las más alegres cumbias tejanas con acordeón o teclados. Y en el año 96 optó por lanzar un tema donde dejaba más que claro su talento y versatilidad para complacer hasta el más exigente de sus fanáticos. La princesita de la onda tejana logró encumbrar su carrera gracias a esta melodía, la cual la llevó a alcanzar el primer lugar en muchas estaciones de radio, donde su tema sonaba con gran frecuencia, permitiéndole además presentarse en infinidad de bailes masivos en México y en Estados Unidos. El tema Tengo Miedo se incluyó en el disco Mariposa, editado bajo el sello Emmy en el año de 1998. Número 2. Prisionera. Élida Reina. El disco Algo Entero de Élida es uno de sus más exitosos. Llegó al mercado bajo la firma Texas Records en el año de 1997. Y prisionera fue una de las cumbias que más impacto causó en el público, colocando a la también conocida como la Reina del Mágico Valle en una de las exponentes de mayor peso y repercusión dentro de la música hecha en el sur de los Estados Unidos. Número 1. Amigos. Alma Pulido. La bella cantante tejana colocó varios temas en el gusto del respetable. Uno de ellos fue Amigos, la cual perfiló a la integrante de la familia Pulido en los primeros sitios de las listas de popularidad de las estaciones radiofónicas de México y Estados Unidos. El material discográfico salió a la venta en el año de 1997 bajo el sello Emmy. El tema de la inspiración de Víctor Moreno le permitió a Alma Pulido volverse una figura icónica en el género tejano. Pues a pesar de que la canción se editó hace más de 20 años, sigue escuchándose vigente y está presente entre el público que siempre amó este ritmo y las nuevas generaciones que apenas descubren este fabuloso estilo. ¿Qué te pareció nuestro conteo? ¿Estás de acuerdo con los temas que hemos incluido? Déjanos saber ¿Qué otra canción debimos incluir en el top? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales y desde luego, visita nuestro blog. ¡Búscanos siempre como Solo Gruferas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!